Como pueden observar, estamos acá en un lugar, como pollo, paradisíaco, arriba de la canoa de Nesty, el pollo adelante, quien les habla atrás, y atrás quién está? Nesty, remando, contemplando los patos, como pueden observar, nos están comiendo todos los peces que vamos a pescar, ¿pescaremos algo pollo? Hace un día enorme, un sol, todo, Nesty está borracho, un día espectacular nos regaló el señor, hace un calor de cagarse, gracias a Dios, ustedes van rebando, y yo voy cómodo acá, mirá como nos alejamos, negros, ¿estamos lejos? Pará que donde vos nos hundimos, muchachos, eh, bueno, nos olvidamos los flotadores, gracias a Dios, nos espera Sadito, esperemos pesca, mucha pesca, y que el día nos acompañe como hasta ahora, ¿no? Cortamos, señor, Nesty, hasta la próxima, cortamos, gente, nos vemos después, hasta luego.